Ruptura de quien no busca ni se siente atado a ninguna tendencia, el grafiti se aleja de su entorno y de su porqué. El arte urbano de rebeldía política o social, ese que forma parte de la piel del hip hop, se refugia aquí en un espacio casi de ficción. Es un sitio espectacular para pintar, los colores que tiene, el sufrimiento que ha habido aquí, no sé, todo, es un completo, ¿no? Es haber encontrado el sitio. Bajo 5.000 años de historia en unos yacimientos en los que la amenaza de la inactividad se aposenta en las teleras, el hierro adormecido tiñe los quejíos del ojo hondo. El flamenco vuelve a la mina donde nacieron el taranto o la cartagenera. Aquí se respira algo diferente, no sé, el silencio. Aquí cuando te vas pues se pueden a cantar, seguro, cuando se quedan solos. Cada pared, cada sitio te pide una manera, unos colores, un formato. La pared te pide, a veces te pide la pared un grafiti y a veces un grafiti te pide una pared. Entonces buscas la conjunción bonita, ¿no? Repo dejó Barcelona y volvió a Andalucía buscando sus raíces. Antes recorrió Europa y América. En su maleta es Price y en el camino, pinturas. Es así en ciudades como México. Estaba preparado con los botes para empezar a pintar y me vino en un barrio así del DF, me vino un chaval con la foto de sus abuelos, enmarcados y todo con el cristal, se los pide a pintar. Y me los pinté ahí todos grandes a los dos abuelos y bueno, vino toda la familia, vino todo el barrio, trajeron a los abuelos que no puedan ni andar para que vinieran el grafiti, madre mía. Ahí no me faltó ni lo era bendita, vamos. Arte, vanguardia o la simple expresión de un sentir que tiene su lado legal en una exposición en Sevilla. El lienzo toma presencia frente a la piedra o el hormigón. Repo ha sido muy listo y ha sabido captar la expresividad tan grande que tiene el cañón de cantador o la bailadora o el tocador a la hora del escenario, a la hora de actuar. Es como una conexión también, el flamenco que es un arte muy antiguo, con una cosa contemporánea, con el hoy, que es el arte del grafiti. Y bueno, es lo que hace falta para que un arte quede vivo. Con larga vida a los efímeros, claro que sí. Eso es lo bonito que tiene también, que se va desgastando, que está en la calle, que está vivo, que se va comiendo con la lluvia, con el sol. De esa vida, Repo habla en Río Tinto, donde trabajó su abuelo, donde reviven ecos desde la edad de cobre y ahora también sus voces. Espacios convertidos en museos como esta mina a cielo abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!